Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo que consistirá en dibujar a Spiderman y Batman enfrentados. Empezaríamos dibujando aparte de Spiderman y haríamos. Por aquí, bajamos, haremos. Esta parte que se metería hacia adentro, haremos ahora esta zona de aquí, la barbilla, hasta más o menos por aquí, y en esta zona añadiremos esta línea. Ahora, en la parte de arriba, continuaríamos así, hacia atrás. Ahora, en esta zona haríamos esta línea hacia abajo, subiríamos así, haremos aquí este piquito y bajaremos hasta esta parte. Haremos ahora otra forma alrededor. Así, y hasta aquí, rellenaremos. Haremos así, esta parte un poquito más. Ahora, haríamos por debajo de la nariz, haremos este triangulito y en la parte del cuello dibujaremos este otro. Lo rellenaríamos también y ahora haríamos algunas líneas a lo largo de la cara. Ahora, empezaremos por aquí y haremos esta línea. Empezaremos otra desde por aquí, haremos esta curva hasta acá. Por aquí, haríamos otra más. Ahora, desde esta parte del ojo dibujaríamos esta otra. Desde aquí, otra más, otra más. Desde esta parte, desde este piquito que habíamos hecho en el ojo, otra más. Desde esta zona, hacia arriba, esta otra, y por último, una que estaría bien pegada a este lado. Ahora, haríamos esta zona, así. Desde por aquí, iríamos haciendo estas curvas por aquí. Desde esta barbilla, haríamos de estas otras. Así, por aquí, hasta esta zona. En esta parte, haríamos otras dos. Otras dos más, en esta zona de aquí. Y por aquí, por el cuello, haremos alguna más para terminar. Haríamos así y así. Una vez hecho Spiderman, haríamos Batman. Empezaríamos desde este piquito y haremos hacia adentro. Dibujaremos la nariz. Aquí, haríamos esta parte de la boca. Por aquí. La barbilla. Vendríamos hasta por aquí. Y esta línea hacia abajo. Ahora, en la parte de arriba, haremos así. Y por aquí, hasta más o menos esta zona. Haremos ahora una de las orejas. Empezaríamos desde por aquí. Subiremos. Y hacia acá. La otra estaría por aquí. Haríamos lo mismo. Haríamos un piquito. Hasta aquí. Y esta otra línea. Por aquí, haríamos lo mismo. Otra línea más. Tal que así. A continuación, haremos el ojo. Haríamos. Así. Por aquí. Y hacia arriba. Dibujaremos esta forma justo por debajo del ojo. Hasta aquí. La cual sombrearíamos. Así. Haremos. En la parte de la nariz. Así. Por aquí. Haríamos. Así. Subiremos. Vendríamos hasta por aquí. Y. Iríamos haciendo así. Hasta la parte de la oreja. Ahora. Haremos este otro piquito. Por aquí. En la parte de la boca. Haremos. Haremos. De esta forma. Rellenaríamos esta parte. Por aquí en la barbilla. Haríamos esta otra. Hasta más o menos por aquí. Que terminaría en pico. Esto. Y. En esta zona del cuello. Lo haremos. En esta línea que habíamos hecho antes. Haríamos. Así. Y. Así. Desde aquí. Haremos ese piquito. Y. Así. Uniríamos. Y nos quedaría por rellenar. Dado parte de las orejas. Y toda esta zona. Hasta más o menos. Esta parte. Y una vez rellenadas todas estas partes. Este sería el resultado. Espero que os haya gustado. Que os haya sido muy fácil de realizar vosotros. Este dibujo. Y nos veríamos en mis próximos vídeos.